Música 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 Amigas 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 ¡Ahí mamá, ahí mamá! ¡Qué brazo hay! ¡Una vez, no es un poquito, poquito! ¡Eso no es para variar, hay que acabar con una cervecita! ¡Una vez, no te vas, mamá! ¡Qué bonita! ¡Ahí tengo la bienfantita! ¡Fuerta siempre, cuenta y cuanta gracias! ¡Ahí tengo la bienfantita! ¡Ayuda! Amigos, Sebastián Gabriela, que ya está ahí, Sebastián Gabriela, que ya está ahí. ¡Epa! ¡Esta es la respuesta! ¡Esta es la respuesta!